por este informe. Buenos días. Buenos días. Y cuando son las 10 de la mañana, con 18 minutos, continúan las labores de limpieza y remoción de escombros en Castro después del incendio que destruyó más de 100 casas. Avelino Martínez se encuentra desde un inicio en la zona y nos va a actualizar de los avances que hay precisamente en la recuperación tras este siniestro. Ahí te vemos ya en pantalla, Avelino. Muy buenos días. Hola, buenos días, Humberto. ¿Cómo están todos en sus casas? Quiero mostrarles, ayer no sé si se acuerdan, pero este sector estaba repleto de pilas de, básicamente, latones quemados, escombros. Bueno, todo eso fue removido el día de ayer por completo y hoy ya están las labores de limpieza, básicamente, de lo que es tierra, algunos cables y nivelar, básicamente, los terrenos para poder ya, dentro de la semana, comenzar rápidamente la reconstrucción. La mayoría de las personas que están trabajando aquí son voluntarios, vecinos, chilotes, que han querido venir a colaborar en lo que ellos definen como una gran minga, es decir, la ayuda, la entrega de ayuda es interesada a los vecinos. Son personas que vienen de todo Chile e incluso también tenemos varios extranjeros. Conversábamos recién con una venezolana que nos decía que cuando llegó a Chile hace tres años, el primer lugar en el que se asentó fue la población Camilo Enríquez. Hoy ya no vive acá, pero al ver ella en televisión todo lo que estaba sucediendo, decidió venir a Chiloé y venir a ayudar, a colaborar con quienes fueran sus vecinos en algún momento y quienes también la ayudaron a ella, nos decía. Conversamos además, de hecho, miren, la tenemos aquí, así que vamos a tratar de conversar un poquitito con ella. Hola amiga, ¿cómo está? Usted nos decía que viene desde Venezuela y que usted llegó acá por primera vez, ¿no? Sí, yo, mi primera residencia fue esta población hace tres años. Hoy en día vivo en el centro, pero siento igual que es mi barrio. Siempre lo visito, siempre vengo a visitar mis amistades. Hoy viví del otro ala, de Ruperto Trivillo. Y viendo esta situación me sumo a la labor de colaborar a reconstruir, a limpiar y todas esas cosas. Me imagino que viene de alguna manera a devolver la mano, porque me dijiste que aquí los vecinos de acá... Exacto, mucho, mucho, ya le digo. Mi primera familia, compartir una Navidad, un cordero, eso lo sentí aquí en este barrio. Y me duele ver la población así. Se emociona la señora. Bueno, estamos todos emocionados acá, porque la verdad es que es bien sorprendente lo que se está viendo acá. Es mucha la gente que está ayudando de manera voluntaria, principalmente. También la maquinaria pesada, de hecho, ha sido donada por empresarios privados, que también han querido sumarse a esta cruzada para poder levantar rápidamente tanto la población Camilo Enríquez, como también la Villa Las Palmiras, donde además también se están realizando trabajos también de remoción de escombros. De la misma manera acelerada, como se ha realizado aquí también la población Camilo Enríquez. Ayer conversábamos también con varios damnificados. Ellos están encargados de realizar las ollas comunes, repartir comida a los voluntarios. Ellos ayudan también, por supuesto, en la remoción de escombros. Intentan salvar algo que pueda haber quedado, pero la verdad es que el fuego consumió finalmente todo. Tenemos declaraciones de damnificados con los que pudimos conversar el día de ayer. Ellos están bastante optimistas, teniendo en cuenta además este escenario. En solo dos días ya la población completa está absolutamente limpia. Y, por ejemplo, vemos que ya se comienzan a levantar allí, ustedes lo pueden ver, los primeros palos de madera que van a conformar estas viviendas de emergencia provisorias y que de alguna manera buscan también ayudar a quienes, por ejemplo, se encuentran de allegados a que puedan volver a sus viviendas. Vamos a revisar lo que nos decían ayer los damnificados de la población Camilo Enrique con quien pudimos conversar. Todo lo perdimos, todo. Todo, ni siquiera la pura muda de ropa que sacamos. Nos cansamos acá porque, como le digo, pensando que el fuego no iba a llegar para acá abajo, no nos preocupamos. El espíritu chilote, pues el espíritu castreño, el espíritu de los jóvenes, ¿cierto? Que tienen más vida desde ayer trabajando incansablemente hasta la noche, sin luz. Y eso somos, ese es nuestro espíritu y nos vamos a levantar. O sea, yo creo que lo más importante para la gente es ya no ver esto. Abelín, hemos tomado contacto contigo estas dos mañanas y podemos ver, como tú dices, claro, son imágenes emocionantes porque son los mismos vecinos que se ayudan entre ellos, personas que lo perdieron todo y que están ahí recogiendo los escombros de lo que fue su hogar. Entonces, por supuesto, es una situación con lo que hay que empatizar y es triste, pero ayer en la noche me gustaría que tú nos pudieras narrar qué es lo que pasó. Porque claro, cuando se termina la luz de día es cuando también aparece la solidaridad de los vecinos. Tú nos decías que, y nos dejo también al Ministro del Interior, si lo pudiste escuchar, es que los albergues no estaban llenos de personas, sino que se iban a casas de otros vecinos en sectores aledaños que los estaban alojando. ¿Qué es lo que ocurrió ayer llegada la noche, Abelín? Efectivamente, la mayoría de las personas desde el día uno no ha utilizado los albergues. Se dispuso de dos lugares donde las personas podían albergarse, tenían capacidad para 200 personas en cada uno, pero como la mayoría tiene vecinos que son amigos y también familiares en la isla grande de Chiloé, han decidido quedarse con ellos. Por eso también el gobierno tomó la decisión de entregar este subsidio de arriendo de 300 mil pesos y también este subsidio de acogida que alcanza el millón 200 mil pesos, que precisamente viene para que las personas puedan entregarle esos dineros a sus familiares o a quienes los han acogido durante estos días. También, por supuesto, para comenzar a comprar materiales y las cosas básicas que todos tenemos. Hay que tener en cuenta que estas personas perdieron absolutamente todo, quedaron literalmente en la calle. Por eso es que finalmente se decidió entregar estos bonos de arriendo y de acogida, porque las personas no están utilizando los albergues, dado que, como te decía, tienen familiares y amigos que los están acogiendo, por supuesto, muy solidariamente. Conversábamos ayer con el delegado presidencial respecto de esta situación. Hoy a las 12 y media también hay una reunión entre las autoridades que están coordinando todas las labores de catastro, como también quienes van a comenzar a reconstruir y a instalar estas primeras viviendas de emergencia. Tenemos declaraciones precisamente del delegado presidencial las que vamos a pasar a revisar de inmediato. Hemos tenido en este corto tiempo un periodo muy exitoso de coordinación entre los diferentes estamentos públicos para tratar de llegar con la ayuda lo más pronto posible, y eso lo hemos logrado. Se imagina que en este momento estamos viendo un periodo ya de retiro de los escombros. El incendio acaba de finalizar ayer en la madrugada y hoy día ya se están retirando los escombros. Y eso habla de que se ha hecho una muy buena coordinación entre el gobierno y el municipio. Y aquí quiero destacar la labor también que ha realizado el municipio y destacar los aportes de personas individuales. Muchachos, vamos a ver si podemos conversar con algunas de las personas que están aquí trabajando en este sector precisamente para levantar las primeras viviendas de emergencia. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días, estamos en vivo para Chilevisión Noticias. Quería molestarlos, preguntarles a ustedes, ¿son voluntarios, son parte del desafío Levantemos Chile? No, somos voluntarios vecinos de acá del sector que queremos tratar de venir a ayudar para ayudar a los vecinos que perdieron todo. De parte de solidaridad. ¿Están parando las primeras viviendas de emergencia, me imagino? No, estamos sacando ahora, estamos sacando los escombros para después nivelar un poco el terreno y empezar a levantar las viviendas de emergencia. Pero bueno, lo que nosotros vinimos a hacer es tratar de ayudar un poco para prestar un poco de ayuda a los vecinos que perdieron todo. ¿Cuándo creen que ya podrían estar listos estos trabajos, que es básicamente la remoción de tierra? Claro, por lo menos esta semana vamos a tener estos días para venir a sacar los escombros y después de eso ya van a empezar a, yo creo, a empezar a armar las viviendas de emergencia. ¿Se les han informado algo de cuándo llegan los materiales? No, por lo menos todavía no, nosotros por lo menos vinimos a ayudar nomás para tratar de hacer un poco más rápido esto, pero nada más. ¿Tu nombre, amigo? Ignacio San Martín. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, ahí lo escuchan ustedes. La gente viene a colaborar, la mayoría de ellos son chilotes, ¿ah? Son chilotes porque ellos entienden lo que significa la solidaridad con el vecino. Recordemos que aquí, dentro de la cultura chilote, existe lo que es la minga. La minga es generalmente estos cambios de casa que todos los vecinos colaboran. Bueno, en este caso es una gran minga la que se está llevando a cabo precisamente para ayudar a los vecinos. O sea, de todos de manera completamente desinteresada. Ya lo veían ustedes también a esta mujer venezolana con la que conversábamos que nos decía fue acogida aquí en la población Camilo Enríquez y ellos, hoy a hoy, viene a devolverles la mano, Toti. Sí, y te quería hacer una pregunta porque ayer escuchábamos también que estas labores de remoción de los combos tienen que ver para poder reconstruir. Ahora la gran pregunta es, ¿va a ser reconstruida esta población exactamente en el mismo lugar? ¿O las viviendas sociales que se van a entregar luego estarían emplazadas en otros lugares? No. Durante las primeras semanas se instalarán viviendas de emergencias en los lugares en donde, por ejemplo, hay personas que tienen título de dominio, algunos que son propietarios. En este sector, en la población Camilo Enríquez, había varias tomas además, que estaban también en la ladera de la quebrada, que facilitó además el avance del fuego hacia la población Las Palmiras, que está justo al frente, producto de estas viviendas que eran tomas y que eran casas de material ligero. Las autoridades nos señalaban que lo que van a realizar primero es un ordenamiento del territorio. Obviamente hay que respetar los espacios de las personas que son propietarios. Están también ubicando, por ejemplo, a quienes eran dueños de viviendas que eran arrendadas a otras personas. Y también se está tratando de evitar que se vuelva a construir en los lugares en donde eran tomas y básicamente evitar así que nuevamente ocurra una tragedia como esta. Vemos en imágenes en vivo que están hoy ya nuevamente los peritos de La Bocara, que ellos han venido durante todos los días, vienen desde la ciudad de Puerto Montt. Son los encargados de realizar los peritajes para poder determinar finalmente las causas de este incendio. Recordemos que el día jueves una persona detenida es una persona de interés para el caso. Aún no se ha definido finalmente qué es lo que pasó, pero sí están las investigaciones en curso. Son cada vez más peritos los que llegan a la ciudad de Castro. De hecho, muchos de ellos vienen también desde Santiago. Ayer conversábamos con el capitán Nicolás Muñoz, que además ustedes lo están viendo en imágenes ahora, que es el que realiza las coordinaciones respecto a todos los peritajes que se deben llevar a cabo en este lugar, peritajes científicos para determinar el origen del fuego, la causa. Hasta ahora, lamentablemente, todo indicaría que podría tratarse de un incendio intencional. Son dos los focos que se están investigando y que eventualmente serían los que habrían finalmente llegado hasta esta zona urbana consumiendo estas 145 viviendas. Carabineros son los que están a cargo de la investigación, todo esto mandatado por el Ministerio Público. De hecho, tenemos declaraciones del capitán Nicolás Muñoz, quien es el que está a cargo de todo este proceso. Vamos a revisarlas de inmediato. Llegó personal de apoyo, llegó una patrulla del lado CAR de Santiago, quienes están acompañados de un ingeniero forestal, quienes nos van a apoyar con la zona de inicio y de propagación del fuego. Y tenemos algunas fotografías del momento de lo hecho y tenemos varios antecedentes que la verdad es que van a ser analizados por personal del lado CAR de Puerto Montt y del lado CAR de Santiago. Están en curso las investigaciones entonces para poder finalmente determinar el origen del fuego. El desafío Levantemos Chile también nos informó que ya a partir de este lunes y una vez que los terrenos sean nivelados y además que se defina finalmente en dónde se va a poder construir y en dónde no, ellos van a comenzar a levantar las primeras viviendas de emergencia que hay que decirlo son provisorias porque la idea es que las personas vuelvan a tener sus casas como lo era antes y en mejor estado de hecho porque muchas de las viviendas que había aquí eran de material ligero lo que además facilitó también la propagación del fuego. Hay una cuenta en donde usted puede colaborar para finalmente entregar dinero o materiales para que la gente colabore con esta cruzada y poder finalmente también levantarse, ponerse de pie. Todos esos antecedentes usted los puede encontrar en la página www.desafiolevantemoshile.cl También puede realizar donaciones a través de la cuenta del municipio de Castro. Les voy a dictar esta cuenta, es el número 833-09-03-3011, repito, 833-09-03-3011, RUT 69.230-400-4, eso es lo importante, el RUT es 69.230-400-4, todos quienes quieran entregar dinero, aportar dinero lo pueden hacer a esa cuenta que es la cuenta de la Municipalidad de Castro que también está a cargo de ayudar a los vecinos a reconstruir, a ponerse de pie, a finalmente dejar esta tragedia atrás. También muchos voluntarios del desafío Levantemos Chile. En la sede vecinal de Camilo Enrique también se están recibiendo todos los aportes como agua. También hay una extensión... Ah, perfecto, ya. Es que tengo aquí gente de la Municipalidad al lado que me está entregando además informaciones de la extensión del plazo de aplicación de la ficha básica de emergencia comunal. El día de ayer se terminó de realizar este catastro, sin embargo, este continúa a través del municipio. El Ministerio de Desarrollo Social ayer logró catastrar a las 145 personas, familias, en el fondo que terminaron damnificadas, y la Municipalidad de Castro hoy está encargada de, en el caso de que haya quedado algún rezagado, incluir también esa información, por ejemplo, de las personas que estaban en tomas, también de las personas que estaban también viviendo como allegados, quienes arrendaban. Es importante que en el lugar además va a estar el personal del registro civil apoyando a los vecinos para la recuperación de todos sus documentos de identidad. Les decía yo que la gente quedó prácticamente en la calle y lo perdieron absolutamente todo. Por lo mismo, ha sido también muy difícil realizar el catastro para las autoridades. Las personas en muchos casos nos decían, salieron de sus casas a ayudar a sus vecinos, a rescatarlos, a evacuarlos rápidamente, porque el fuego primero comienza en un sector en donde había muy poquitas casas y nadie pensaba que el fuego iba a avanzar tanto hasta finalmente consumir toda la población. De hecho, cuando las personas se percatan de esta situación y se dan cuenta de que sus casas también se están quemando, deciden huir junto con las personas a las que estaban ayudando a escapar en un principio. Finalmente, todos terminan perdiéndolo todo, incluso sus documentos de identidad. Por eso también ha sido tan difícil esta tarea. Y por lo mismo, hay personal del registro civil que está en la población. Camilo Enríquez, encargada de eso. Tenemos declaraciones además también de uno de los gerentes del desafío Levantemos Chile que estuvo el día de ayer acá realizando una visita en terreno para básicamente comenzar las labores de reconstrucción lo antes posible, organizarse, saber cuáles son los terrenos en que pueden levantar las viviendas de emergencia y en cuáles no. Vamos a pasar a revisar lo que nos dijeron. Siempre el ideal desafío Levantemos Chile es hacerlo lo más rápido y lo más eficientemente posible. Obviamente lo primero son las labores de limpieza, que es lo que se está haciendo ahora. Ahora se puso a llover. Ojalá que esto no entorpezca las labores porque se ve que hay mucho entusiasmo, están todos los voluntarios participando. Pero nuestra disposición es estar lo más rápido posible para apoyar a estas familias. Tenemos una campaña ya hasta la cuenta en nuestra página web www.desafiolevantemochile.cl Es muy importante que todos se sumen. Está un poco lenta la cosa, está la gente con la mente en fin de año, con la mente en las elecciones, pero es importante que no nos olvidemos de todos estos vecinos de Chile que hoy día lo están pasando muy mal. Con esta imagen en vivo de los carabineros trabajando, como siempre, en todas las tragedias de nuestro país. Nos despedimos, Humberto. Vamos a seguir, por supuesto, reporteando y entregándoles el informe de lo que está ocurriendo acá en la población Camilo Enríquez, también en la Villa Las Palmiras, que resultó igualmente afectada. Muchas gracias por el completo trabajo que ha realizado durante estos días, Abelino. Vamos a volver a tomar contacto en cualquier minuto. Buenos días. 10 de la mañana con 35, vamos a volver a Santiago. Vamos a establecer ahora contacto remoto con dos diputados para hablar del...